Un texto que escribimos para presentar esta nueva serie de eventos, una segunda etapa, y se titula Invitación a la movilización desde la Academia y el Arte. A partir de los trágicos acontecimientos donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, personas de diversos centros académicos de la ciudad de Monterrey, decidimos trabajar en común para impulsar el debate y la crítica en torno a la violencia en México y al ejercicio de los poderes estatales y paraestatales, como modo de mantener en nuestra memoria tan atroz suceso y seguir exigiendo justicia. Evitar que el silencio, la rutina u otros acontecimientos posteriores nos hicieran olvidar. Desde fines de 2014 y durante el presente año, hemos realizado diversas actividades que, si bien tienen un origen académico, su vocación se orienta a alcanzar distintos públicos para extender la reflexión sobre la gravedad de la situación actual de violación de los derechos humanos en México, sus causas profundas o sus posibles vías de solución. Por ello, a la par de los tradicionales espacios académicos, estamos utilizando este tipo de centros u otros comunitarios o lugares comunes de esparcimiento popular. La propuesta también se sustenta en la capacidad del arte para acompañar, profundizar o guiar las reflexiones académicas. Es una apuesta para enriquecer la crítica, a través del arte, sobre la difícil situación donde el Estado mexicano es parte o cómplice omiso en genocidios y asesinatos selectivos, haciendo inviable el futuro democrático del país. Arte y pensamiento académico quieren llamar no sólo a la reflexión, sino a la acción organizada de los ciudadanos ante las diferentes situaciones de desaparición forzada, represión y amenaza a la libertad de expresión. En tal contexto, desde Académicos 43, invitamos cordialmente a la segunda etapa de actividades planeadas para este mes de septiembre. Estas incluyen una obra de teatro, donde se reflexiona sobre la violencia en el trabajo doméstico de indígenas en Monterrey, coordinada con CONARTE y la Organización Indígena Cihuacali, que se llevará a cabo este domingo a las 6, si no estoy equivocado. Otras tres actividades organizadas con la Casa de la Cultura, bajo el título El Arte no desaparece a un año de Ayotzinapa, incluyen este biombo poético, una conferencia sobre propuestas visuales ante la inseguridad de la violencia y la obra electroacústica 43. Los recientes asesinatos en contra de cinco personas en la Ciudad de México, entre ellas un fotoperiodista, así como el homicidio de Miguel Ángel Jiménez Blanco, activista que lideró la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, indican la necesidad de una movilización y reflexión constante en diversos ámbitos, académico, artístico o laboral, para orientarse, hacer frente, crítica y propositivamente a las consecuencias de la crisis del Estado, así como el actuar impune de sus aparatos y de los poderes paralelos. Los interesados en conocer más sobre nuestras actividades y compartir sus propuestas, pueden visitar nuestra página de Facebook, que es Académicos Monterrey Justicia Ayotzinapa, donde circulamos información que ayuda a estos objetivos. Gracias por ver el video.